Vamos llegando al final del tiempo pascual, lo cual significa vamos acercándonos a la hermosa fiesta de Pentecostés. Durante prácticamente todo el tiempo pascual, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha acompañado. Es un libro que tiene 28 capítulos y, por ejemplo, el pasaje de hoy es tomado del capítulo número 22. Dos. Quiero destacar en la lectura de hoy cómo la evangelización tiene un punto de partida y un punto de llegada. Ambos son en ciertos sentidos simbólicos. El punto de partida es Jerusalén, el punto de llegada es Roma. Recordemos que en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo anuncia la difusión del Espíritu Santo, les dice a los suyos, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaría, en Galilea y hasta los confines del mundo. Si uno mira el mapa, Jerusalén queda en la provincia de Judea, luego más al norte está Samaría, luego más al norte está Galilea y ya empieza propiamente la tierra de paganos. Es decir que la estructura misma del libro de los Hechos de los Apóstoles nos está presentando la evangelización algo parecido a lo que sucede con las ondas concéntricas que encontramos, por ejemplo, en una laguna o en aguas tranquilas. Cuando arrojamos, digamos, una piedra, se producen ondas que se van expandiendo y que finalmente llenan toda la superficie. Esa es la evangelización y el punto de impacto, el punto en el cual se inicia todo ese movimiento bendito, maravilloso. El punto de impacto se llama Jerusalén, se llama el Cenáculo, donde están los apóstoles orando con María Santísima y con otras santas mujeres. Ese es el punto original. Pero el punto original es sobre todo la difusión del Espíritu y toda evangelización tiene que partir de Jerusalén. No en el sentido de que todos tengamos que ir a la actual ciudad de Jerusalén, allá en el país de Israel. Partir de Jerusalén significa partir de la fuerza, de la potencia, de la belleza, de la gracia del Espíritu. Pero la iglesia, como nos ha dicho muchas veces el Papa Francisco, es una iglesia en salida, una iglesia que sale de sí misma, una iglesia que tiene que cumplir el programa que Cristo le ha dejado. Y el programa de Cristo es Judea, Samaría, Galilea y hasta los confines del mundo. Para un judío, sobre todo un judío cercano a Jerusalén, que le hablaran de Roma, Roma acogiendo la noticia de Dios y el reino de Dios, era algo absolutamente impensable. Para ellos, los confines, es decir, lo último de lo último era Roma, por ser ante todo un centro de poder y por ser también la representación más clara del paganismo. Es decir, en las entrañas mismas del paganismo, va a entrar la fuerza de Dios para sacar de ahí redimidos, para sacar de ahí a sus hijos, sus hijos muy amados que somos nosotros. Entonces, ahí tienes la ruta de la evangelización, fuerza del Espíritu, que está representada por Jerusalén, luego avance en líneas cada vez más amplias hasta llegar a los confines del mundo. Solo falta hacernos una pregunta, ¿y esa tarea ya se cumplió? ¿eso ya se terminó? No, el libro de los hechos de los apóstoles termina en el capítulo número 28, pero la misión que Cristo dejó a sus apóstoles y a su iglesia no termina en ese capítulo. Cada vez que tú y yo llevamos el Evangelio a otro lugar, a otro nivel, a otra cultura, a otro corazón, se está cumpliendo en nosotros el libro de los hechos de los apóstoles. Hazlo realidad en tu vida, así como yo trato de hacerlo realidad en mi propia vida. Hazlo realidad en tu vida, así como yo trato de hacerlo.